¿Más? ¿Te vas a ir con Jimmy? Sí, gracias. Es más o menos en esta manera. Este consejo extraordinario, formado por los miembros enumerados bajo estas líneas, acusa a Laura de Montiñar de manipulación a la corona con objetivos ilícitos e interesados. ¿Cómo? ¿Qué significa tú? No, ¿dónde está? La condena es sufrir el aislamiento más absoluto. ¿Dónde está Ejei? No idea ninguna de volver a ver la luz del día ni tener contacto con ningún ser humano. Tus hijos correrán la misma suerte. No lo puedes. Cudrirse entre muros encerrados hasta su muerte. ¿Creías que te ibas a salir con la tuya, mujer? Todos tus antepasados han sido buenos caz... ¡Ah! 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Tú, 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 tú y tú. Vamos a las puertas del Laguna Negra, internado que desde hace una semana vive una situación de emergencia sanitaria tras la expansión de un peligroso virus mortal. No tienen ninguna forma de comunicarse con el exterior. Hemos tenido que aplicar el protocolo NRBQ. ¿No introdujo el ejército a un grupo de enfermos de fuera del internado? Estaba escondido en el desván. Si tocar cosas, yo muer de mano. Ya estoy contigo, ¿qué pasa? Soy policía y estoy llevando a cabo una operación encubierta. ¡Ay, sí, qué más! Que las voy a detener por obstrucción a la justicia. Si no se lo cuento, no me van a dejar en paz, ¿verdad? Por favor, no comenten nada. Pero creemos que alguien está intentando vender drogas en el colegio. ¡Muy bien! ¡O se sientan y se callan, o las detengo ahora mismo! Y como hayan estropeado el operativo, van a ir derechitas a la cárcel. Desde niño me gustaba lo de las armas y iba a cazar con mi padre. Yo veía a la gente ahí con las motos, con los tanques y me fui de voluntario a la mili. Lo que pasa es que a la semana me echaron. Me echaron porque decían que yo no podía o que no obedecía, que no obedecía a mi cabo. Y después me dijeron que me habían echado porque tenía una aprazia disociativa. Lo peor de todo es que todos los hippiestos del barrio se creen que yo soy objetor o algo. Lo peor de todo es que todos los hippiestos del barrio se creen que yo soy objetor o algo.